A pesar de la pandemia, a pesar del COVID, estamos tratando de hacer actividades que nos permitan celebrarlo con nuestros compañeros y compañeras del espacio, con la gente de la región que nos ha acompañado durante todos estos años y con la comunidad de Trenquelauken que nos ha también permitido estar presente y estar existiendo. ¿Cómo van a comenzar estos festejos de manera virtual? Estamos tratando de reactivar nuestro canal de YouTube, que luego del ciclo que hicimos el año anterior, del Teatro a tu Casa, quedó en pausa. Así que este año vamos a iniciar un ciclo de entrevistas en formato virtual, obviamente, que se van a transmitir en directo por nuestro canal de YouTube, Domingo por Medio. Y estas entrevistas son para hablar de teatro, lo que nos gusta a nosotros, y van a estar realizadas a diferentes actores o personas o trabajadores del teatro en distintos rubros, ya sea escenógrafos, directores, teatrales, actores, dramaturgos, gente que hace teatro en diferentes formatos, desde el teatro comunitario, el clown, el teatro de sala. Bueno, esa es la idea para ir transitando todo el año, ya te digo, Domingo por Medio, a las 19 horas, a través de nuestro canal de YouTube. ¿Un aniversario distinto en medio de un contexto que nadie imaginaba? No, la verdad que estamos tratando de pensar distintas alternativas para poder igual celebrar estos 25 años. A nosotros nos hubiera gustado celebrarlo haciendo teatro, como que es lo que hacemos. Tenemos igual pensado la posibilidad de un festival de teatro para cuando esto cambie, mejore. Así que bueno, pero esto lo vamos a anunciar más adelante, si es que podemos concretarlo. Si no es este año, será el próximo, pero bueno, este festival de teatro va a estar, en algún momento se va a poder concretar y ahí podremos levantar nuestra copa y brindar y ojalá nos podamos abrazar también en ese momento.